hola muy buenas y bienvenidos a mi canal estamos en Assassin's Creed 4 en otro capítulo más ahora en la secuencia 5 capítulo bueno parte 2 del vídeo me parece que la secuencia el recuerdo 3 creo bueno esta me parece la misión de lo alto del molino por lo tanto tenemos que subir me parece llamaba voy o algo así o no sé algo así al de la voz de pito vamos a ver el pozarro vídeo algo así a empezar misión no tengo otro sitio donde ponerse el zag no sería mejor vernos en una taberna ahí está y de aquí están persiguiendo a un hombre no estoy aquí para emborracharme podríamos unir nuestras fuerzas tú quieres a lorence prince y yo a su prisionero también vamos tras el sabio eduars mira con quien te metes que gane el mejor pues esos guardias patrullan la propiedad de punta a punta me parece que usan campanas para dar la voz de alarma lo ves allí empezamos a la campana que inutilizarlos antes de avanzar más con tantos hombres alrededor no podemos confiar solo en el sigilo yo haré lo posible por distraerlos y llamar su atención mientras tú tratas de liquidar los listo no te llamas james verdad no todos los días yo sé yo que era una mujer así que tenía pinta de mujer bueno pues saltea la campana de alarma vamos a ver puta idea de aquí no se ve ahí hay dos esos llamas donde era voy a dejar por aquí voy a darse si se ve si ves a prince antes que yo mátalo y quizá obtengas una recompensa por ello entendido maldita sea pero si eres una mujer si yo lo sospechaba yo antes he venido a hacer un trabajo ya tendrás tiempo de burlarte de eso fue atacado por un par de forajitos de camino hacia aquí bucaneros o algo por el estilo un asunto muy feo jesús se encuentra bien por lo que hoy lo consiguió escapar prince no está muy contento ya me han visto ya me han visto a ver que no me gusta a mí ir así reiniciar recuerdo vamos a intentar lo nuevo porque es que no me gusta así vamos a hacer las cosas bien bueno vamos a ver si ves a prince antes que yo mátalo y quizá obtengas una recompensa por ello ¿entendido? maldita sea pero si eres una mujer Dios, Edward es que acaso tenía que explicártelo a ver si viene para acá jesús se encuentra bien por lo que he oído conseguió escapar prince no está muy contento voy a darle aquí bueno parece que el momento va saliendo a ver a ver pelea ahí ahí se carga alguno que otro pero este es como la solución sería llegar a aquel así se llama la toma por culo ahí se ha boteado una me voy voy a ir a la campana se ha boteado voy a pagar me voy a ir a la campana creo que aquí no me joda pues no te van a subir a la torre la verdad vamos a ver venga concentración por aquí no me ven no 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 me jodas ahí no me ve no me ve no me ve otra vez bueno parece que me escapa joder puta a ver si me viera al final la campana es cabrón voy para acá la campana está ahí vamos a ver venga a ver si hay por aquí voy a ver si hay que ver aquí ¡Vamos! Es que la línea entre ellas... Bueno... Ya hay menos por ahí... A ver, la próxima... Ya hay dos a botear... La próxima está... A ver dónde está la próxima... Ahí... Bueno, vamos para allá... Toca la acampada, cabrón... Es que chaco se ha llevado... Y nada más que por eso... Ya verás... Estabas enteras, cabrón... Toma... Toca la acampada... Y ahora allí... Ahora sigamos corriendo... Vamos pasando... De lado a lado... A ver, ven, ven, ven... ¡Vale! Tengo que ir a subir... Si era un asesinato aéreo... ¡Vale! 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 Y ahora... Ahora este de locura, ¡la locura! Y aquí le he cagado, en el último. ¿Cómo se sabotea, hostia? Voy a esconderme. A ver si termino la vida este. Ahora, a mamarla. Joder, lo fácil hubiese sido caer la paja. No, no. No te se ocurra. Buah, los mismos placajes que he tenido que hacer. Vale, rompete con James. Bueno, pues vamos a la atalaya que antes no he podido capturar. Es una cosa que no he dicho. He estado capturando talla. ¡Oh! Vale. A mamarla. ¡Alto! Ni un paso más. Os lo ruego. Me han herido. Ayudadme. Ah, si tiene algo de tía. Vírala. Está herida. Gravemente, señor. Me siento... Muy bien. Muy débil. Agárrate a mí, muchacha. Que Dios os bendiga. Me dan más de mujer. Bueno, pues vamos a ver. ¡Eh! ¡Marlow! El señor Prince nos quiere despiertos esta noche. Dice que unos tipos andan buscando problemas. ¡Te lo diré a los demás! ¡No! 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 Stop! Stop now! Estupendo. No. Me aconden. No. Pues lo siento por ti. Eres el tipo con menos labia que jamás he conocido. Vamos hombre. Eso no. Eso no es lo que es que... Está buscando el cabrón, me voy a buscar. ¿Dónde está la Lauren Brinesse? Está por aquí, atrás. Voy a sincronizar la tala idea que estoy. Voy a aparecer una campana más. ¿Hay dos guardias? ¿Hay dos o hay tres? ¿Hay dos o hay tres? ¡No! 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 Está sordo Está más sordo que una tapia A ver Está Prince allí Parece que se que él A ver si hay una zona de caída por aquí Ahí está bien Ven para acá Ven para acá Vamos a ver si se despista ahí otra vez Se va, se va, se va No Yo quiero quitar la campana Yo creo que ese es el objetivo Bueno Vale Voy para allá Bueno ¿Por qué me estás acechando como un buitre? ¿Deseas hacer sufrir a un viejo? Tú mismo has causado una buena dosis de sufrimiento Bueno, pues no me ha salido mala misión Supongo que es un justo castigo Malditos criminales Siempre con vuestra presuntuosa filosofía Vivís en el mundo Pero no podéis manejarlo Te equivocas sobre mis motivos, viejo Solo busco algo de dinero Como yo, chico Como yo Aquí arriba, Kenway Lo he encontrado Me acuerdo de ti El templario de La Habana No soy un templario, amigo Solo era una treta Estamos aquí para salvar tu pellejo de ese esclavista ¿Salvarme? Trabajo para el señor Prince Entonces creo que sirves al amo equivocado Planeaba entregarte a los templarios Uno ya no puede confiar en... Hostia, ya toca la gampara Y eso estaba saboteado ¡Roberts! Vale, podía ser para mí el patente de correr, vamos ¡Vamos ahora, vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Debe ser anónimo para continuar, vale, por cojonudo. He subido en este paja, vale, ya soy anónimo, y bueno, a ver si, yo creo que ya terminamos la misión, ¿no? A ver si me acerco a James Kidd, como a mi de Kidd tiene poco. Pero la verdad es que cambia, yo para mi que he tenido otra cara. Por la amabilidad. Supongo que hoy he perdido a dos hombres. Dime, ¿cómo te llamas realmente, chica? Mary Reed para mi madre. Y también para mis amigos. Ni una palabra a nadie. O te despojaré de tu hombría. Joder, como cambia. Una vez que soltándose el pelo. Y bueno, yo creo que ya terminé la misión, ¿no? Sí. Misión 3 completada. Solo, sé que de tantos datos que tiré, solo le da a uno que tenía que dar. Y bueno, no pasa nada. Usar las narcóticas para los tilleros. Nada. Eh, todo perfecto. O casi perfecto. Y bueno, espero que os haya gustado. Esto ha sido todo por hoy. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Bienvenido al canal de Noets. Dame un me gusta y suscríbete. Y a favoritos, si lo quieres volver a ver. Y ahora en inglés. ¡Bienvenido al canal de Noets! ¡Dame a like! ¡And subscribe! ¡Favorite! ¡And do you see! ¡One, do you see! ¡Tri! 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 ¡Tri!